Al fin es mía Amigos, pues el día de hoy les traigo un video pues muy cortito Pero es muy especial para mí Porque pues como les habré contado en mis redes sociales Por ahí de marzo Logré llegar a los 100 mil suscriptores aquí Gracias Recibí por ahí un par de comentarios que decían Pues este, acabas de llegar apenas a los 100 mil Si llevas como 40 años en YouTube Pues sí, pendejas Pero dejé de hacer videos como 6 años Después retomar el camino cuesta, pero le he picado piedra Y la verdad es que estoy muy feliz Porque al fin me llegó la placa Quería hacer rápido este video para abrirla Para que vean la primera vez que la sostengo en mis manos Porque es la única que voy a recibir el resto de mi vida Pero no voy a llegar a la del millón Así es como te manda YouTube tu placa en una cajita Y te traen aquí una cartita de Susan Wojcci Que es la CEO de YouTube A ver, pues se los tengo que traducir, ¿verdad? No saben inglés No es cierto, amigos Has hecho algo que muy pocos creadores de YouTube logran Has llegado a 100 mil personas suscritas a tu canal Jamás pensé que este iba a llegar Sabemos que los números en YouTube pueden ser muy grandes Pero esperamos que no pierdas la realidad de lo que hay detrás de esta placa Cada una de las personas que se ha suscrito a tu canal Han sido tocadas por lo que has creado Oye, sí está muy bonito lo que dice Muy bien Se han inspirado, retado y entretenido Sabemos que no haces esto por un premio Pues no Ni por el dinero Lo haces porque tienes la inspiración para crear y compartir Porque has encontrado una audiencia a la que le importas Créennos cuando decimos que no podemos esperar para ver qué vas a hacer después O a continuación Un millón de suscriptores Pues se puede ver como un camino muy largo ahora Pero estás cerca Estás más cerca de lo que crees Ya solo me faltan 900 mil Y estamos rotando por ti Felicidades Tu eres sinceramente Susan Wojcicki CEO de YouTube Está muy bonito esto Está muy bonito tú Y... Vean nada más aquí está Qué hermoso Y aquí está la placa, amigos Obviamente la voy a mandar a enmarcar Lo puedes ver en su reflejo Ay, amigos, pues de verdad No tengo palabras para agradecerles Y para describirles lo feliz que estoy por haber recibido esto Porque aunque, como les dije al principio Alguien me puso que tardé como mil años en llegar a los 100 mil suscriptores Pues ha sido por muchos factores Por mi culpa, por supuesto Pero esto, la verdad, creo que es el reflejo De el trabajo y el esfuerzo que le he echado a este canal Durante todos los años Y aunque, pues, todavía, pues, como dice ahí El camino al millón es muy largo todavía Pero creo que lo... Siento que he hecho bien las cosas Y les agradezco siempre sus comentarios Que compartan los videos Y que estén al pendiente de lo que hago A pesar de que a veces me desaparezca Así que, pues, nada, amigos De verdad, mil gracias otra vez No olviden seguir suscribiéndose al canal Compartirlo Comentar Y, pues, ya Gracias Estoy muy feliz ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!